me permiten me permiten y quieren que les diga una cosa con todo respeto qué tristeza el debate la gente en cartagena quiero oír sus propuestas no que se echen barro el otro pero que eso es lo que quieren así estará el debate no hay ningún problema parte de la calentura política pero bueno también el detector de mentiras y por supuesto que van a votar alejandra